Guachines, guachinas, gracias por estar ahí del otro lado. Les doy la bienvenida porque hoy voy a reaccionar por segunda vez en el canal al artista She. No She, sino She. Que la primera vez que lo reaccioné le dije She pensando que era S-H-E de inglés. Pero los comentarios me estuvieron corrigiendo diciéndome que se pronuncia She. Así que bueno, guachines, guachinas, en el día de la fecha voy a reaccionar al tema llamado Sufrir es crecer. Me da mucha curiosidad el nombre. De hecho hay una parte en que coincido, pero en otra no. Pero bueno, igual son prejuicios que ya voy sacando en base a un título. Que capaz la letra nada que ver. Ah, tiene videoclip. Así que bueno, vamos a arrancar. Ok, esto aquí estamos. Video oficial. Vamos a meterle un buen like a este videillo. Casi, no, 12 millones de visitas. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata, amigos. Sufrir es crecer. Primero retrocedemos. Uh, está medio tildadito todo. Ahí está. Tiempo. 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 Muy épico. Está arrancando. Como una película parece. Humo. Humo. Y la armadura del miedo y del ego. Convertí la pena en mi juego. Guardé bajo llave mis lágrimas. Las perdí más tarde en mis páginas. Cogí de mi pecho motivos. Los eché a la hoguera y con eso hice fuego. Después de librar una guerra. Se lidia con ella. No empiezas de cero. Allí del dolor una senda y del llanto mi canto ni te lo imaginas. Yo vengo de andar en trascombros y nazco del hambre de una mente en ruinas. Dispuesto a alcanzar esa cumbre. Una peja más del enjambre. Lo siento. No creo en coronas de oro ni alambre. Mi fe no sucumbe. El arma más grande que tengo se llama palabra y con eso peleo. Sí, 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 sí. Ah 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 Sí, señor. Sufrirás crecer. No sabes que yo lloro contento. Dile al mundo que voy a seguir combatiendo y amando a mi querida pena. Y a la vida dile mucha suerte que a mí ya ni la muerte me frena. Yo vine a reinar desde la oscuridad. Yo amo el dolor que vosotros odiáis. Supe crecer entre la soledad. Quise nadar en el mundo del mal. Abriendo mis alas y miedo al final. Muriendo a diario en mi estado mental. Sin miedo al ayer. Sufrirás crecer. Yo vine a reinar desde la oscuridad. Yo amo el dolor que vosotros odiáis. Supe crecer entre la soledad. Quise nadar hacia el fondo del mal. Abriendo mis alas y miedo al final. Muriendo a diario en mi estado mental. Sin miedo al ayer. Sufrirás crecer. Y esto, como que sale. Se va. Amigos, muy, muy interesante. Me gustó, me gustó. No lo frené para intervenir de decir algo. Porque quería ver hacia dónde iba el tema. Ya desde la primera mitad de la canción. Es como que él estaba describiendo la tristeza. Que él sentía a diario. Y lo difícil que fue su vida. Pero no sabía si sobre el final. No sé. Iba a hablar de cómo fue que superó esta angustia. Esta tristeza. Este pesar. Este dolor. Creo que lo hizo más metafórico. Con esa escena de él rompiendo el muro. Y yéndose de esa jaula. En donde él dijo. Esta cueva. Que me encuentro seguro. Y bueno. Rompió una paraí. Y se fue. Al exterior. Llovía. Se estaba mojando. Pero al menos salió de ahí. Creo que por ese lado es metafórico. Pero después a lo largo de él. Toda la letra. En su totalidad. Está describiendo él. La angustia. Que ya estaba sosteniendo. Hace mucho tiempo. Y cómo la vida ya es de pequeño. En una fracción. Dice. Desde pequeño. A ver si la encuentro. Desde pequeño. Creo que. Cuando parece que. Es una pose media Spiderman. Acá creo que lo hice. Yo he crecido sufriendo. Y entiendo la vida. Desde la pena y la tristeza. Acá. Yo crecí. Sufriendo. La pena. Ya la vida. Desde chiquito. Lo cagó a piñas. Lo curtió. Pero me gusta que sobre el final. Se haya ido. De ese lugar. Donde él. A pesar de sentir dolor. Y angustia. Y se siente. Hasta en confort. Y seguro. Se va. A explorar el exterior. Pero. Si bien coincido. En que sufrir. Es crecer. No creo que sea. La única forma. En la cual. Nosotros podamos. Crecer. No necesariamente. Es a través del dolor. A ver. Desde mi experiencia. Personal. Les quiero contar. Que. Hasta más o menos. Los 30 años. Y medio. Aprendí todo. Todo. Por sufrimiento. Por golpe. Costándome. A una costa. De mi. De mi bienestar físico. No sé. Era joven. Tenía 18 años. Que tenía problemas. De presión alta. Estrés. O sea. Una locura. Una locura. Entonces. Creo que. Hay una parte. En donde sí. Tenía muy arraigada. La creencia. De lo que cuesta. Vale. Que para que valga algo. O para obtener algo. Tenés que. Padecer. Y sufrir el camino. Y hoy en día. Estoy ya. Hace un año y medio. En un proceso. Más de. Desarticular. Todas estas creencias. Y digo. Ok. A través del sufrimiento. Se puede crecer. Pero también se puede crecer. A través del discernimiento. A través de. La toma de conciencia. A través del conocimiento. Entonces. Digo. Hay como dos maneras. En donde la vida. Al menos para mí. Nos va indicando. Por donde tenemos que caminar. A través del sufrimiento. O del discernimiento. Después. También había leído una frase. Que me ha gustado mucho. Que decía. Escucha. A la vida. Cuando te susurra. Cuando te grita. Creo que. Cuando nosotros. Estamos aprendiendo. A través del sufrimiento. Es porque la vida. Ya nos está gritando. Por ahí. No. No es así. Quizás. Si. Cuando apenas nos susurra. Le prestamos atención. Tomamos conciencia. Y pegamos el volantazo. No tendremos que sufrir demasiado. Pero bueno. Esa es mi teoría. Y es la que elijo. También creer que sea así. Porque si no es un garrón. Imagínense. En toda una vida. De sufrimiento. De angustia. Casi tortuoso vivir. No tiene para nada. De placentero. De motivador. Es más lindo para mí. Conectar desde la motivación. Desde la pasión. De ir para adelante. Reinterpretar los errores. O esto. Sufrí. O determinada persona. Actuó de una manera. Que a mí me lastimó. Bueno. ¿Qué tengo que aprender. De esta situación? ¿Qué tengo que aprender. De este contexto. De este momento. De este momento. Algo. Siempre digo. Puedo rescatar. Porque también tengo la teoría. De que. Las personas que me cruzo enfrente. Y puedan dañarme. O generarme alguna emoción negativa. Son circunstanciales. Puede ser una pareja. Puede ser un amigo. Que me peleó de ese amigo. Me separó de esa pareja. Pero. La vida me lo va a volver a poner enfrente. De nuevo. Con otro nombre. Con otras características físicas. Pero con el mismo patrón. Porque ahí es donde. De nuevo digo. La vida. Para que crezcamos. Nos está apoyando una y otra vez. Las personas adecuadas. Para que podamos evolucionar. Esto es para debatir. Es para conversar. Es mi humilde opinión. Basada en algunos libros que leí. En algunos podcasts. Y videos también que vi. De diferentes fuentes. Que llegaban más o menos. A estas mismas conclusiones. Pero bueno. Los leo acá abajo en los comentarios. Si tienen ganas de compartir algo. Si pueden decirme. Qué les generó este tema. Si estoy interpretando. De la manera correcta. Al final. Porque. Yo y ese muro de ladrillos. Donde él se viste. Se pone la gorra. Lo atraviesa. Y se va bajo la lluvia. Y digo bueno. Acá Ye está diciendo. Por más que sea complicada la cosa. Se le pone el pecho a las balas. Y voy para adelante. Por más que desde la perspectiva de él. Sea que está lloviendo. Pero es una interpretación mía. No sé cómo lo interpretan ustedes. También veo que acá está diciendo. Hashtag. Tiempo. Vol 2. Vol 2. Y arranca con el número 11. Este tema. Capaz. Viene. De una historia. Del. 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 Del álbum. Que a lo mejor hay una historia correlativa. Y este. Departamento. Este monoambiente. En donde él transcurre la historia. Tiene como un significado. No. Y yo me lo estoy perdiendo. Porque no vi los 10 primeros videos. No sé. Todas esas aclaraciones. Las leo atentamente en los comentarios. Que me gusta mucho. Que sea este. Ida y vuelta. Que se dé de esta manera. Tan natural. Tan transparente. Y en donde. Las dos partes van aportando su conocimiento. O también. Sus perspectivas. Así que bueno. Guachines, guachinas. Hasta acá el video de la fecha. Espero que les haya gustado. Y nos estaremos viendo en unos días. Con un video nuevo. Ah. Y recuerden dejarme acá abajo. Con que tema de ye seguimos. Ahora si guachines, guachinas. Un beso grande. Un abrazo grande. Hasta la próxima.